Es un madrileño que tiene una ascendencia y una descendencia madrileña en segunda generación. Es decir, que tu abuelo fuera madrileño y que tu padre también lo fuera. En este caso a mí me falla el abuelo, la madre que lo parió. Pero, ¿sabes? Soy casi un gato-gato del Toledo. Un gato-gato o un bolo. No, los de Toledo, ¿cómo me llaman? Un bolo. Hostia, hablan así. Copa adentro a veces. Hablan así, los de Toledo. Hablan así. Muchachitos. ¿Y por qué hablan así? Hostia, los bolos. Hablan así. Sí, sí, no sé. Pero te hablan así. Pero ahora casi de Madrid a Toledo yo creo que hay nada, media hora, 20 minutos. De Madrid a Toledo hay un cigarrillo ya. Claro, va en medio. Que ahora hay unas gilipollas, ponen el aves, pero no sé. De Madrid a Toledo me parece... Yo, claro, me joder. Llegas aquí, por favor, tengo un tique. ¿Qué hora? ¿Toledo? Sí. 12 euros. Te subes, coges el país, Toledo. Y te has llegado. Tardas, 20 minutos. ¿Cómo has venido a Vino? ¿En coche, en tren, avión? Hemos venido en avión. En avión. Hemos venido en avión que es como mozoso viene aquí. Bueno, a mí me gusta mucho la carretera, porque la subida al norte es fantástica. A mí me gusta mucho hacerlo en carretera. Pero bueno, esta vez he sido en avión. Un avión de Iberia, de esos que salen siempre tarde. Estos jumbos enormes que hay 500 butacas y hay 80 pasajeros. ¿Has tenido alguna anécdota en el avión hoy? ¿Cuándo venías? ¿No te ocurrió algo extraordinario? No habitual. El habitual es que te saluda, el que te reivindica. No, 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 no. Una cefata guapísima que me dice, hola, qué tal, buenos días, hola, qué tal. ¿Eres tú? Y digo, bueno, sí, tal, 15A. Bueno, y me he sentado y... ¿15A que es ventanilla o pasillo? Es pasillo, no, 15D. Yo pido siempre ventanilla. Tengo una cierta tendencia en las ventanillas. Me gusta siempre que voy a un avión, aunque no vea más que nube, o no vea... Bueno, bueno, aunque sea en el aterrizaje o en el desierto... Sí, pero no vas a recibir la luz. Me gusta poder asomarme y tal. Hay gente, por ejemplo, ir en medio me jode mucho. Claro. ¿Estás de 15C? No, 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 cámbiamelo. Es que va a tope el avión. No, no, que no quiero. Por favor. Y entonces ir como... Yo me pongo muy nervioso. Aparte es como más... Sí, sí, estás como presionado. Sí, sí. Sí, siempre hay un señor aquí, que tal, que no te mira. Luego hay una señora que no te deja salir. ¿Y cómo era la gente que se ha sentado a tu al lado? No, no tenía, no. Pues mira, en vez de Mariana, ya hay un señor que se ha ido... Que se ha dormido, pues se ha dormido desde que se ha sentado, hijo de puta. Quiero decirte que los motores que hacen ruido... Sí, sí. Estaría más cansado que tú, igual. Eso, ¿eh? Sí, sí, sí. La pista, tal... Toma, tía, va a restaurar. Todo eso, y el pavo ya iba dormido desde Madrid. Y cuando hemos llegado a Bilbao, el tío era como... ¿Eh? ¿Cómo así? Así que era un tipo de señor con una camisa de reyes azul y con gafas. Las gafas se nos las ha quitado porque, no sé, para que no se vea los ojos. Sí, sí. Pero el tipo ha venido durmiendo todo el viaje. Yo no he dormido. Por eso digo que me he casado que no he dormido. Así es una noche, una noche longa. Oye, ¿a qué te costaste el por ciento? No me ha costado. Ah, no, te estoy contando que no he dormido. ¿Y por qué no has dormido? Pues porque la noche ha sido larga en Madrid. He salido a cenar con unos amigos y luego me he perdido yo. Yo he perdido mucho, soy muy nozámbulo. Me gusta mucho la noche, me gusta mucho estar con mi gente y me gusta mucho perderme y distraerme por ahí. Oye, una cosa que me decía de ti, que para tener un mal día, que a pesar de que tú tengas un mal día, nunca se te va a notar, me decía de ti. Ah, sí, pero es una... yo creo que es una imposición mía también. No me gusta que francamente si has dormido por lo que fuere o no has emborrachado o no has estado de fiesta... La gente suele tener luego una resaca emocional, una resaca alcohólica, una resaca de un estado de ánimo que la gente suele cabrear, suele llevarlo mal porque hay como una culpa, hay una cosa extraña. Sí, sí, yo no. Yo, francamente, tengo mucho sentido del humor conmigo mismo y eso no me permito cabrearme ni me... porque además, sobre todo, ahora que vengo a trabajar. Me decían también que ser muy feliz con el teatro y que no echas de menos la tele. Sin embargo, luego, según me contaban, se me decían, no, no, pero se está preparando otra serie para el de la tres. Hombre, no echo de menos la tele porque la tele, hasta lo que ha acontecido ahora, pues bueno, lo que se me ha ofrecido no me apetecía y porque el teatro me ha dado otro trabajo y es lo que más me gusta hacer. Lo que ocurre es que ahora sí hay un proyecto que estamos preparando para Antena 3 y de repente, bueno, pues ha caído un proyecto bueno, una serie con condiciones, con una productora que es otro film, bueno, que tiene una cierta... Sí, tiene garantías de que son gente evidentemente seria, profesional, formal, que tienen evidentemente muchos medios que van a hacer una serie con un cierto empaque, hay un buen proyecto, hay mucha gente detrás, hay guinistas jóvenes, hay gente con mucho entusiasmo, yo estoy encantado, feliz, porque lo que se me ha propuesto me apetece, me interesa, y dices, bueno, pues ahora. Mira, pero tampoco está garantizado, es decir, al día de hoy no hay nada firmado, pero yo confío en que todo llegue a buen puerto. Oye, a Bilbao te ha traído el avión, pero además, ¿qué más te ha traído a Bilbao? Pues me ha traído, evidentemente, mi compromiso con la función, por supuesto, y me ha traído... Por Garatoto. Y me ha traído esta función magnífica que hacemos, que es una maravilla. Oye, si tú no eres ni el padre, ni la madre, que es la Nuria, ni el hijo, ¿quién eres? Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy, nunca mejor dicho, el Espíritu Santo. Yo soy el tercero en discordia. Yo soy un señor que se llama el señor Chitín, que aparece ahí en esa fiebre de familia, en ese... Es muy interesante lo que hace Feidó, el autor. Sí, sí. No sé si te has contado, Tomás. Es una función... No, bueno, cuéntame tú. No, 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 pues mi personaje es ese señor Chitín. Es un tipo que aterriza en un infierno, en una familia, donde a través de una cosa tan absurda y tan nimia como es un orinal, que a partir de ahí ese señor construye una comedia, justamente un bodevil, porque Feidó junto con la bis, fueron los creadores de lo que luego aquí se llamaba el bodevil, uno fue mucho más elegante, más precisa, más rápida, más ágil, y Feidó aprovecha, o con la excusa de contar una historia muy baladí, que es un tipo así que quiere venderle orinales al ejército, ¿no? Y entonces todo esto no es más que una excusa del autor para contar las miserias del matrimonio. ¿Por qué la gente de repente nos empeñamos en encerrarnos 40 años para maltratarnos con una persona? Pero no es porque, por si me he perdido, la historia, o sea, hay que por lo tanto contar la historia de un señor que quiere venderle orinales al ejército. Al ejército, efectivamente. Y convive con una mujer, que es Nuria Esper, que Feidó era un tipo bastante misógino. Se ve en sus obras de teatro que las mujeres son siempre mezquinas, muy torpes, muy ninguneadas, ¿no? Mujeres realmente que provocan en el espectador un cierto desprecio, porque él realmente era un señor que tenía problemas con las mujeres, nunca le fue bien su matrimonio al autor. Y entonces eso también lo refleja en su trabajo. Vive con Nuria, con esa señora, la señora Rebollo, y tiene un hijo, que es un demonio, que se llama Totó. El niño no hace caca, no va al bate. Y entonces se mezcla, o se junta, la historia del chaval con el orinal del padre, que le está intentando vender a Chitín, que es el representante del gobierno, que va a ver la porcelana, la loza en la casa, para ver si se ajusta o no al modelo que ellos quieren comprar, y a partir de ahí se meten en un...